Aquí en la pantalla de Canal 7, tomamos contacto con Selva del Vaso, que lo habíamos confirmado el viernes a última hora. Es la nueva directora de Casa del Niño y de El Jardín Maternal Personitas. ¿Cómo estás, Selva? Buen mediodía. Hola, buen día. Buenas tardes para algunos. Claro. Muchas gracias por ponerse en contacto. Bueno, contanos de esto que para nosotros fue bastante sorpresivo. Tu designación al frente de la Casa del Niño, del Hogar Convivencial y de Personitas también. Bueno, la semana pasada recibí una llamada del intendente, de Ricardo Casi, donde me ofreció esta posibilidad de hacerme cargo de la dirección de Casa del Niño y del Jardín Maternal Personitas. Bueno, lo pensé, lo charlé con la familia, con los más allegados y tomé la decisión de estar al frente, de hacerme cargo y empezar a trabajar aquí. Está bien. Selva, ¿qué sabías, qué referencia tenías básicamente de la Casa del Niño y del Jardín, más allá de lo que todos podemos conocer públicamente? ¿Cómo te imaginás que va a ser la tarea? Estás en tus primeras horas ahí en la Casa del Niño. Sí, la verdad que hoy, recién hoy, me hago cargo. He sido muy bien recibida por todos acá, por todo el personal. Va a ser una tarea ardua, con una gran responsabilidad. Tengamos en cuenta que tenemos niños y adolescentes a nuestro cargo. Así que, bueno, es mucho trabajo, pero también seguramente van a ser muchas las gratificaciones. Claro. Selva, imagino, quizás la parte pedagógica puede ser lo que menos te traiga complicaciones por tu labor de docente de hace muchos años, pero esto es mucho más que dar clases, digamos, de jardín, de primaria, no sé. Acá hay una institución importante con muchos chicos, con chicos incluso viviendo ahí en el hogar durante las 24 horas. Es un desafío interesante por delante. Claro, tal cual. Un desafío, sí. Un desafío enorme, porque si bien yo soy docente y estoy en contacto continuo con chicos, no es lo mismo que esta realidad, ¿no? Como vos decís, hay chicos que están viviendo durante todo el día, es un transcurrir de chicos, de familias, y bueno, todos con distintas realidades, y uno tiene que estar atento a todas esas realidades, a todas esas necesidades, y bueno, trataremos de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, con mucho amor, como he puesto en uno de los comentarios, creo. Está bien, está bien. De estos días. Sí, sí, sí. Selva, contame un poco del personal. ¿Con qué te encontraste? ¿Gente conocida? Ya imagino, te vas familiarizando de a poco con horarios, actividades. Bueno, me encontré con muchísima gente conocida, si bien yo no he estado trabajando acá en Casa del Niño, pero conozco Casa del Niño de hace mucho tiempo. Yo cuando tenía 18 años arranqué a dar catequesis acá. Entonces, y siempre traté de mantenerme de alguna manera en contacto, debe ser porque justamente hay chicos y a mí me apasiona, todo el mundo sabe que me apasiona trabajar con los chicos, hacer diferentes actividades. Así que, bueno, me encontré con personal conocido, otro que no, que no conozco tanto, pero que bueno, que iremos teniéndonos paciencia, conociéndonos, viendo cuál es la función que cada uno cumpla, dentro de Casa del Niño. Y teniendo en cuenta esto, que todos tenemos una función por cumplir y que todos somos sumamente necesarios para que esto funcione correctamente. Y sin perder de vista, justamente sin perder de vista, esto de que los chicos tienen que ser siempre la prioridad. Está perfecto, está perfecto. Selva, bueno, la pregunta creo que es inevitable. Fuiste concejal hasta no hace tanto tiempo, si vamos al caso, del socialismo. Estuviste militando, estuviste participando en política en el socialismo. ¿Charlaste con algún compañero del socialismo que te ayudó a tomar la decisión? ¿Cómo llegás a tomar esta decisión? Que por ahí uno le llama la atención, no digo que esté bien o que esté mal, digo por ahí que llama la atención porque venías de otra rama política. Sí, sí, lo he charlado con... Bueno, ustedes saben que yo siempre estuve muy cercana a Rolando Cabrera, más conocido como Chigo, ¿sí? Digamos que es el referente máximo que tenemos nosotros acá los colonenses en cuanto a lo que es socialismo. Y bueno, lo he charlado con él, se lo he comunicado antes de tomar la decisión, quien me incentivó a que le diera para adelante, que aceptara, que bueno, que era un gran desafío, pero que él creía que estaba preparada y bueno, y esto de dejar las diferencias políticas de lado me parece fundamental. Cuando nosotros aprendamos a aceptar la diversidad de voces y de puntos de vista y de ideologías y podamos ver que podemos trabajar más allá de todo esto que dije anteriormente, ahí vamos a estar seguramente que mucho mejor. Creo que ahí está el key de la cuestión, digamos. Tenemos que saber aceptarnos y saber trabajar unidos y en conjunto más allá de nuestras ideologías políticas. Y bueno, así, y después también hablándolo con mi familia y con las hermanas de la comunidad del colegio, que también son quienes, a quienes yo les debo una explicación o les tenía que preguntar en cierto modo qué opinaban. Así que entre todos ellos tomé esta decisión, ¿no? Está perfecto. Selva, encima, digamos, casa del niño o personitas, no con una actividad normal lo encontrás, digamos, cuando todos los chicos deben estar yendo a la escuela, ahora por ahí, paulatinamente, hasta que se libere la cuarentena, están cumpliendo o haciendo otras cosas, otras actividades. Claro, los chicos del centro de día están, en este momento no están viniendo a casa del niño, no están concurriendo porque están en el periodo de aislamiento como todos. Solamente están acá los nenes del hogar y bueno, nos estamos manejando así y se están entregando las viandas todos los días, al mediodía. Así que es un ritmo diferente, sí, un ritmo diferente. Bueno, creo que me servirá también como para amortiguar y para ir haciendo mi adaptación, ¿no? Está bien, está bien. A todo esto. Selva, te agradezco muchísimo el contacto, mucha suerte en la gestión y bueno, estamos permanentemente abiertos para cualquier inquietud. Bueno, también quería agradecer acá a mi gran compañero que voy a tener, que es Nicolás Luján. Ah, muy bien. Que me está poniendo en conocimiento de todo esto, de todo el funcionamiento, digamos. Ah, está bien. Así que también eso, agradecer a Nico. Está perfecto. Selva, un saludo para ustedes, mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí estamos entonces charlando con Selva Del Vaso, la nueva directora de Personitas, Casa del Niño y Hogar Convivencial, William Morris. Un saludo para la única que está en el día. Chao.